hola cómo están todos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy quería compartir con ustedes algunas alternativas al selector de tareas que están bastante interesantes y bueno en que siempre nos aparece aquí al costado en la mayoría de las distros pero bueno si deseamos podemos cambiarlo voy a abrir algunas ventanas para hacer la demostración y bueno al presionar la tecla alt y la tecla tab siempre podemos ir cambiando de ventana de esta forma pero bueno en que tenemos otras opciones también si deseamos cambiarlo nos dirigimos a preferencias preferencias del sistema y aquí en gestión de ventanas en selector de tareas podemos modificar aquí tenemos varias opciones voy a ir probando una por una para mostrarles esta es la actual la que aparece aquí al costado seleccionando compacto nos aparece así en el medio el efecto cuadrícula nos va a aparecer de esta forma cuadrícula de miniaturas nos aparece un poco más clásico en el medio como suele aparecer en la mayoría de las de los entornos del escritorio en iconos grandes nos va a aparecer así un poco más ampliado el icono de la aplicación probando iconos pequeños lo tenemos más pequeño en el medio en informativo nos sale más grande el nombre de la ventana o la carpeta o la aplicación que estamos usando cambiando cambiando a miniaturas nos sale bastante parecido a cuadrícula de miniaturas vamos a hacer una vez más la prueba a cuadrícula perdón vamos a hacer una vez más la prueba no este no era estoy en el resultado es este de aquí perdón y bueno seguimos por selector de portadas que aquí el cambio es bastante grande me parece muy bueno este efecto y bueno después tenemos selector de volteo y por último solo texto nos va a aparecer en el medio solamente las letras y bueno si deseamos volver como estaba antes presionamos predeterminados y se va a estar como al comienzo inclusive podemos crear una alternativa podemos dejar este así como está y crear otro aquí por ejemplo vamos a elegir selector de volteo y en este caso el acceso rápido va a ser control shift alt para hacer una diferencia creo que no se puede control alt y la barra de espacio ahora sí voy a presionar aplicar y bueno si hago este atajo va a ser el que siempre utilizamos y si realizo este de aquí que es control alt y espacio va a ser este tipo de cambio y bueno me parece muy buena idea tener una alternativa poder tener estas dos opciones y bueno después podemos seguir configurando los accesos rápidos y bueno este y bueno este era el vídeo que hoy quería compartir con ustedes espero que les haya gustado y que esta utilidad les sirva de mucha ayuda si les gustó el vídeo por favor denle like suscríbanse y bueno nos vemos en el próximo vídeo no 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 ¡Gracias!